Se realizó una gran capacitación de Malambo. El pasado sábado 21 de diciembre de 2019, se realizó una capacitación de Malambo en el Teatrillo Municipal José Francisco Huarch, a cargo del campeón nacional de Malambo del año 2017, profesor Rulo Hernández. 27 fueron los alumnos que se capacitaron de la Escuela Municipal de Folclore, quienes recibieron también sus correspondientes y merecidos certificados, acompañados por los profesores Federico Ceballos y Héctor Vega.